Con bronca por el resultado, pero bueno, contenta por todo lo que brindé ahí arriba del ring. No fui a dar un buen espectáculo, como todos dicen por ahí, fuimos a dar un buen espectáculo. Yo fui a buscar un título del mundo y bueno, no le gané otra vez a los jueces. Así que, pero bueno, triste como te dije, pero a la vez contenta porque bueno, gracias a ustedes, todo el pueblo lo pudo ver. La verdad que llegué al hotel y vi todos los mensajes y la gente contenta que pudo ver la pelea. Así que bueno, eso es bueno por ahí, que la gente vea. Es distinto cuando te cuentan, no, así perdí y me robaron, que ver, ¿no? Y después, bueno, toda la repercusión que hubo y ver gente de todo el país y bueno, de otros lugares igual que me reconocieron allá también, de que bronca no había ganado la pelea. Yo salía a buscar toda la pelea, como vieron, caminaba mucho, disparaba mucho y bueno, a la hora de trabajar yo no me dejó. Me agarraba muchísimo, del primero al último round me chocaba las cabezas y eso era algo incómodo, ¿no? Pero bueno, siempre tratando de llevar adelante la pelea y bueno, tratando de conectar los golpes por dentro, por arriba y bueno, tratando de trabajar lo más posible sobre el cuerpo. La señora que estaba fiscalizando mandó cartas en el asunto, nos enteramos después para que lo de la W se fije bien la pelea y para ver si hay alguna revancha, que espero que haya. Si no, igualmente ya tengo pelea para el 16 de noviembre en Neuquén, voy a ir a 8 round, el fondo de Ezequiel que ahora va a debutar el 16 de noviembre, así que esa va a ser una pelea previa, tengo que defender mi título argentino, así que bueno, no me dejaron ponerme triste, así que bueno, voy a descansar una semanita, le voy a dar los gustitos a mi hija esta semana y bueno, el otro lunes arrancaré con los entrenamientos.